Les diré, nada ha sido regalado, lo poquito que yo tengo, lo que usted Ya mejor vivan sus vidas, no se metan en la mía, yo estoy bien La dealtad, ya sabrán, son de las cosas que me gusta creer y también que me gusta dar Amistad, para todas las personas que me estiman y que al millón están Ay, no más, no me lleguen por las malas, soy de sangre acelerada pa' empezar Para un buen amigo, aquí está mi madre con las cuatro de jalar Vivo agradecido por lo que he vivido y lo que me falta por vivir Para no ser envidioso, Dios y exitoso, mientras soy un ladrón soy feliz Pura gente mala, es la que critica, yo me encargo de sobresalir No hay mirado No es el Baymax, pero hay chorón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.